para iniciar un montaje de mesa se tiene que verificar primero el estado de la mesa así como la limpieza de la misma luego se procede a colocar el martel después del mantel procedemos a colocar el cubre mantel una vez colocado el cubre mantel procedemos a colocar la vajilla es importante colocarnos un litro debajo de la vajilla para seguir colocando la misma con el mismo litro podemos ir limpiando la vajilla si esta esta sucia la vajilla hay que colocarla un centímetro después del borde de la mesa o bien se puede medir con los tres dedos principales de la mata igual se debe dejar espacio entre vajilla y vajilla después de colocado el plato principal procedemos a colocar el plato para pan el plato para pan se debe colocar siempre a mano derecha del plato principal o bien del plato base siempre dejando una distancia de un centímetro entre el plato base luego procedemos a colocar los cubiertos los cubiertos los podemos colocar con ayuda de un azafato recuerda colocar los cubiertos siempre a mano izquierda y los cubiertos a mano derecha los cubiertos tienen que ir a una distancia de un centímetro del plato base el cubierto debemos de colocarlo siempre con la hoja mirando hacia el plato base las cucharas se colocan siempre a mano derecha justo después del cubierto principal los cubiertos que se colocan en el montaje de mesa todos se van a utilizar recuerda nunca se debe colocar cubiertos que no se vayan a utilizar los cubiertos se colocan conforme al orden de servicio a mesa o sea vamos a tener un cubierto para el plato principal un cubierto para el postre y un cubierto para la entrada cubierto de pan se coloca sobre el plato para pan un cubierto para el plato base los cubierto para el plato base los cubiertos siempre van a ir a mano izquierda los cubiertos y las cucharas a mano derecha y hay un tenedor para postre se puede colocar a mano izquierda ahora procedemos a colocar la cristalería la misma se puede colocar con ayuda de un azafate recuerde que al utilizar un azafate se debe de realizar un equilibrio en el mismo la cristalería siempre se coloca al lado derecho del plato base por último colocamos los aleros el pimentero y un adorno principal de la mesa para finalizar colocamos un arreglo de servilletas las servilletas de tela son mas formales que las servilletas de papel sin embargo los arreglos de servilletas ya casi no se están utilizando ya que para hacer los mismos hay que manipularla mucho el pimentero acá tenemos una mesa para cuatro comensales es un montaje muy básico de mesa seguidamente vamos a realizar un montaje de mesa para mas platillos a servir recuerde utilizar el hito para así limpiar o pulir el menaje que vamos a colocar y la de la enzaca de la mesa y la enzaca de la mesa se colocan conforme al orden de uso, primeramente se coloca el vaso para agua, seguido de la copa de brindis, luego del vaso para fresco y por último una copa de algún degustativo, acá tenemos un montaje para más platillos, recuerden el orden de los cubiertos es conforme a los alimentos que vamos a consumir, igualmente el orden de las copas es conforme a las bebidas que vamos a consumir, seguidamente tenemos lo que es el servicio a mesa, sobre el plato base o plato principal se van colocando los alimentos a cocinar, primeramente las entradas, seguidamente el plato principal y por último el post, en cuanto al servicio, para servir los platos se realiza por la derecha y para retirar los platos se hacen por la izquierda, recuerden tener en cuenta lo que es el lenguaje de los cubiertos y preguntar si los platos se pueden retirar de la mesa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.